¡Suscríbete al canal! ¡Aquí llega Metal Fury! ¡Vamos, Beyblade! ¡Let it rip! ¡Metal Fury! ¡Let it rip! ¡Beyblade! ¡Beyblade! ¡Let it rip! ¡Es metal! Beyblade Metal Fury En el último episodio, Benkei y Kiyoya se separan del grupo para ir en busca de los Bladers legendarios, mientras Chinga y los demás traban una nueva amistad con Sara y su padre. Sin embargo, este les cuenta que los Bladers no son bienvenidos en la isla, pues la reciente llegada de un Blader misterioso había enojado a los dioses del volcán. Los ancianos de la aldea están preocupados. El padre de Sara les dice que pueden quedarse en su casa, pero no deben utilizar sus Beys. El volcán entra en erupción. Benkei y Kiyoya han encontrado a un Blader en la cima del volcán. Se trata de Rayuga. Kiyoya le reta un combate. El Drago Destructor y Pan Leone tendrán que enfrentarse. Kiyoya empieza con fuerza, seguro de que su nuevo Bey está a la altura de cualquier oponente. Pero Rayuga no se amedranta fácilmente y se opone con todas sus fuerzas lanzando un ataque tras otro. Rayuga le dice a Kiyoya que no debería combatir porque ni siquiera conoce a su Bey aún. Este se ríe provocando más a Rayuga. Ambos Beys se lanzan a por su adversario para decidir quién será el vencedor. Despierta, Anubis. Veamos. Así que estamos en igualdad de condiciones. En ese caso... A partir de ahora lo que decidirá el combate es el poder del Blader, ¿cierto? Eres un necio que ni siquiera domina a su propio Bey. ¿Tú crees? ¡Vamos! Te demostraré la diferencia entre tú y yo. Lo estoy deseando. ¡Prepárate, Rayuga! ¡Hazlo pedazos, leones! ¡El dragón! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío, ya digo! ¡Aaah! ¡Toma, cuidado! Impresionante. O sea que así son los combates entre Bladers legendarios. ¡Fantástico! ¡Lanzado por los aires, leones! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Los ataques de leones no funcionan! Puede que ahora también seas un Bey de ataque, pero has alcanzado tu nivel máximo de poder. ¡Despídete de tu Bey! ¡No! ¡Aaah! ¡Kioya! ¡Aguanta! ¡Kioya! ¡Kioya! ¡Colega! ¡Kioya! ¡Háblame, Kioya! ¡Por favor, despierta! ¡Es increíble! León es mucho más poderoso y aún así... ¡Ha perdido! ¡Rayuga! ¿Qué pasa? ¿Quieres ser el siguiente, Jinga? Escúchame, Rayuga. No he venido hasta aquí para combatir contra ti. ¿Y el Drago Destructor te da miedo? ¿Es eso? En absoluto. Pero ahora no es el momento de combatir contra ti. Necesitamos urgentemente el poder que posees, ¿entiendes? Por favor, préstanos tu fuerza. En este momento, en algún lugar de la Tierra, hay personas malvadas que pretenden utilizar el nuevo Fragmento Estelar para despertar al dios de la destrucción, Némesis. ¿Fragmento Estelar? Sí, señor. Como si temiera que su poder cayera en las manos del mal, el Fragmento Estelar se dividió en diez pedazos y se dispersó por todo el globo antes de llegar al suelo. Para confiar ese poder a los Bladers legendarios que se enfrentarán a los villanos que intenten revivir a Némesis. Rayuga, tú eres uno de los elegidos. Por eso parte del Fragmento Estelar llegó hasta ti. Ese es el poder que ha transformado a el Drago. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! 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 El poder del Fragmento Estelar le ha hecho eso a él, Drago. ¡Así es! ¡Esa es la marca del Blader legendario! ¡Únete a nosotros para combatir contra los que quieren utilizarlo para hacer el mal! ¿Ah? ¡Rayuga! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Menuda patraña! Lo que ha transformado a mi Eldargo es mi propio poder. ¿Por qué iba a creerme esa chorrada del Fragmento Estelar? ¡No es una chorrada! El Leone de Kyoja también posee ese poder. Lo que dice del Fragmento Estelar no es una broma. ¡Es cierto! ¡El Pegasus de Ginga también lo tiene! ¡Por favor, créenos! ¡Mi Pegasus también ha renacido! ¡Ahora es Cósmic Pegasus! ¿Eh? ¡Eso no cambia nada! ¿Un Fragmento Estelar? ¿Un Dios llamado Némesis? Aunque todo eso fuera cierto. ¿Qué pinto yo en todo eso, chico? Las fuerzas del mal irán tras el poder que posees ahora. Y si consiguen el poder del Fragmento Estelar, estaremos en peligro. Si reviven a Némesis, será demasiado tarde. ¡Ginga! ¿Para qué llevas ese Bey en la mano como decoración? Si fueras un Blader de verdad, me obligarías a escucharte. ¡Rayuga! ¡Ahora no! ¡Ginga! No me dejas elección. Si gano, cooperarás. ¿Me oyes? Trato hecho. ¡Tengo miedo! Sé valiente, Sala. Parece que tendrán que combatir. Las decisiones Bey se toman con los Bey. Así hacemos las cosas en nuestro barrio. ¿Preparado? ¿Ginga? Cuando quieras. ¡Rayuga! ¡Ley! ¡Con todas tus fuerzas, Pegasus! ¡Vamos, el dragón! ¡Hay que salir de aquí! ¡Aguanta, Kiyoya! ¡Acaba con él, Grandinga! ¡El dios dragón se ha enfadado! Será porque los Bladers han venido hasta aquí. No puede ser. ¡Pedazos! ¡A por él, el dragón! ¡Vamos, Ginga! Eres tan bueno como siempre, Rayuga. Pero me da igual. No le tengo miedo a nadie. ¡Vamos, Cosmic Pegasus! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Toma ya! ¡Muy buena, Ginga! Entiendo. Sí que noto otro poder en Pegasus. Uno que no tenía la última vez que nos vimos. ¡Me da igual! ¡Eldrago ha cambiado de modo! ¿Eh? ¡Ten cuidado, Ginga! ¡Puedes contra mí! ¡Contra esto! ¡Ginga! ¿Por qué tiene tanto poder? La carcasa de metal ha recubierto el rasgo especial de Eldrago. Las partes recubiertas de goma. Este modo de ataque consigue que el disco de fusión sea más eficiente que nunca. ¡Mira esto! ¡Observa el poder de Eldrago Destructa! ¡No lo entiendo! ¿Cómo puede perder mi Pegasus en un combate de fuerza? ¡Calma, señor Ginga! El disco de fusión de Pegasus también se ha dividido en tres láminas. ¡Señor Ginga, tú también puedes cambiar de modo! ¿Cambiar de modo? ¡Tiene razón! Todavía no lo hemos probado, pero puedes ajustar el disco de fusión de tres láminas. ¿Que Pegasus puede qué? ¿Es cierto? ¡Se acabó! ¡Ayúdame, Pegasus! ¡Muéstrame tu nuevo poder! ¡Muéstramelo ahora! ¡Hala! ¿Qué? ¡Hala! ¡Sí, señor! ¡Lo consiguió! ¡El disco de fusión de Pegasus ha cambiado al modo de elevación y ha lanzado a Eldrago por los aires! ¡Muy bien! ¡Así se hace Pegasus! ¡Ha vuelto a cambiar de modo! ¡Ahora está en modo choque! ¡Qué, ya no te ríes! ¡Impresionante! ¡Mirad! ¡Es el modo descarga! ¡Pegasus está lanzando una corcina de ataques! ¡Ni siquiera Eldrago podrá soportar un ataque tan constante! ¡Genial! ¡Tú puedes, Ginga! ¡Qué alucine! ¡Eres el mejor Pegasus! ¡No puedo creer que tenga este poder! ¿Este poder, dices? ¡Ginga! ¡Esperaba más! ¡Eldrago! ¡Eh! ¡Ha sacado la goma! ¿Qué querrá hacer? La velocidad de giro de Eldrago disminuye. Sabe que no puede ganar en un choque frente a frente con Pegasus. ¿Qué? ¿Raiuga ha cambiado una posición defensiva? ¡No te funcionará! ¡Acabaré con esto aquí y ahora! ¿Qué? ¡Una vez más! ¿Qué está pasando? Me decepcionas, Ginga. ¿De verdad creías que podías enfrentarte a mí, Ginga, cuando es evidente que ni siquiera conoces el poder de tu bait? ¿Eso crees? Observa y aprende, Ginga. Te demostraré el auténtico poder de Eldrago Destructor. ¡Allá viene, sujéctate! Bueno, ¿qué me dices? Si crees que puedes conmigo, ¡adelante! ¿Qué es esa puerta tan potente? ¿Tú tienes pensado hacer? ¡No puedo darme por vencido! ¡Creo en ti, Pegasus! ¡Es inútil! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Los ataques de Pegasus han debilitado tanto a Eldrago que debería haber acabado con él ya. Esperad. ¡No puede ser! ¡Una punta de rendimiento de supervivencia! ¿De supervivencia? Sí. Cuando tienes suficiente velocidad de giro, opta por utilizar una punta de rendimiento plana. Pero cuando bajas un nivel de energía, cambia a una punta de supervivencia para conseguir un giro firme y seguro para alargar el combate. ¡No puedo creer que la punta de rendimiento de Eldrago tenga una función totalmente opuesta a la de Pegasus! ¿Todavía no está en posición defensiva? ¡Kioya! Está obligando a Ginga a seguir atacando para que Eldrago pueda robarle el poder a Pegasus absorbiéndolo con la goma. ¡Oh! ¡Así el Drago puede transformar el poder que le arrebata a su oponente en su propio poder! ¡No me gusta! ¡Escapa, Ginga! ¡Pegasus! Parece que ya no das más de sí. ¡Equivocas! ¡Cosmic Pegasus es imbatible! ¡Y aún le queda un arma! ¡Miga, esto le ayuda! ¡Vamos! ¡Modo de impulso final! ¡Genial! ¡Gegasus aguardaba un as bajo la manga! ¡Ginga, sigue así! ¡Señor Ginga! ¡Aún no sabes lo que deberías saber sobre tu Bey! ¡No deberías contar con el poder de ese Bey! ¡Fue lo supremo del Dragón del Emperador! ¡Vuelo supremo del Dragón del Emperador! ¡Jeira! ¿Queréis que os preste mi fuerza? Chicos, llamadme cuando tengáis algo que ofrecerme a cambio. ¡Jeira! ¡Esto no puede acabar así! ¿Me oyes? ¡Háblanos! ¡Contesta, Jinga! ¿Y qué hacemos con el Fragmento Estelar? ¡Los villanos lo conseguirán! ¡Espera! ¡Quieto! ¡Necesitamos tu poder! Si insistes en alejarte de nosotros, ¡yo me enfrentaré a ti! ¿Qué? ¿Yuki? ¡Está pirado! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Eso no importa! Si te derroto, me prestarás tu fuerza, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Combate contra mí! ¡No seas insensato, Yuki! ¡Acabas de ver el combate! ¡Kyoja y Jinga no han podido derrotarlo! ¡Es imposible que lo consigas tú! ¡No cometas esa locura, amigo! ¡Ahora no me queda otra elección! Si esto puede evitar que Nemesis renazca, ¡combatiré! No estás a mi altura, mocoso. Vete a la camisa ya. ¡Oh, no! ¡Te lo advertí! ¡No se ha acabado! ¡Mi Anubis sigue girando! ¡Puedes hacerlo, Anubis! ¡Vamos! ¡No podemos perder! ¡Debes entregarte al máximo! ¡Atácale con todas tus fuerzas, Anubis! ¡Oh, no! ¡Yuki! ¡Yuki! ¡No! ¡No se ha terminado! ¡Basta ya! ¡Se acabó! ¡Todos te entendemos perfectamente, Yuki! ¡No puedo parar ahora! El fragmento estelar no debe caer nunca en manos del mal. Cuando llegue el momento, tú debes asegurarte de impedir que sus malignas ambiciones lleguen a buen puerto, ¿entendido? Hoy está en juego el futuro del Beyblade. ¡No puedo ser derrotado! ¡No puedo! ¡Jamás me rindo! ¡Jamás! ¡Yuki, no! ¡De acuerdo! Si lo que quieres es que te destruya... ¡Como quieras! ¡Acabaré contigo! ¡Cuidado! ¡Me paré, Yuki! ¡Y no me rendiré! ¡El color de Anubis ha cambiado! ¿Qué significa eso? Ya lo sé. ¿Qué es? Chicos, Yuki ha oído la voz del fragmento estelar dentro de la luz. ¡Vaya! Eso significa que el poder del fragmento estelar se introdujo en Anubis cuando cayó a la Tierra. No cabe duda. Yuki también es un Blader legendario. ¡El dragón! ¡Ahora, Anubis! ¡Lo consiguió! ¡Interesante! ¡Esto es otra cosa! ¡Chuki! ¡Anubis! ¡Anubis! ¡Yuki! ¡Yuki! Yuki, tranquilo, amigo. Lo has hecho muy bien. Teníamos a otro Blader legendario con nosotros todo este tiempo. Yuki. ¿Eh? Tú también fuiste elegido por el fragmento estelar. ¿Eh? ¿En serio? Ya veo. Así que resulta que esa historia vuestra era cierta. ¿Qué? Ven con nosotros. No digas tonterías. Un nuevo fragmento estelar, ¿no? ¿El Sol Negro? Fantástico. En ese caso, si quiero ser el Blader más poderoso del mundo, solo tengo que controlar todo ese poder yo solo. ¿Qué? ¡No lo entiendes, Rayuga! O sea que... Rayuga va a intentar ir en busca de los demás Bladers legendarios por su cuenta. ¡Ese tipo es un peligro! ¡Rayuga! ¡Ayuda! ¡AYA! Gracias por ver el video.